Bienvenidos a nuestro programa especial 360. Les habla, como siempre, su amable servidor, Boris Castellano. Y esta servidora, Jordana Chacón, estará justamente el día de hoy llevándoles un programa especial de análisis con distintos actores intelectuales, Boris. Así es, Venezuela contra el imperialismo, se llama este programa especial de 360, el cual estamos grabando en los remozados espacios del Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar de Caracas. Y donde justamente en este momento a nuestras espaldas se viene desarrollando un cineforo para justamente analizar lo que tiene que ver con incluso los documentales que en este sentido se han registrado. En este sentido estamos hablando del documental La Batalla de los Puentes, hecho por Carlos Azcurva, y en el cual se han congregado en este videoforo importantes personalidades de la vida política, académica y periodística de nuestro país. Y nosotros el día de hoy vamos a llevarles justamente detalles de quienes participaron en esta heroica batalla a tres años de esta fecha para nuestro país. Así que vamos a comenzar entonces, Jordana, con lo que fue la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar en exclusiva al almirante Remigio Ceballos Hinchazo, quien como titular de la cartera de Interior Justicia y Paz, nos habló a propósito de los retos que Venezuela afronta en su batalla contra el imperialismo norteamericano y sus acólitos en la región. Escuchemos. Bueno, precisamente nosotros caracterizamos primero los eventos que han ocurrido en los últimos 20 años. Son más de 20 eventos que han ocurrido, podríamos decir un evento por año. Algunos años no hubo, hubo años que hubo dos eventos inclusive, pero son más de 20 eventos de ataque contra el Estado venezolano, que es precisamente como los grandes poderes internacionales, las grandes potencias internacionales, los gobiernos de los Estados Unidos, algunos gobiernos de Europa y por supuesto el gobierno narco paramilitar de Colombia que nos ataca constantemente. Bueno, precisamente la aproximación indirecta, la acción indirecta que la refiere mucho, bueno, la refirió Carbon Clausewitz cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y líder Hart toma eso, esas palabras de Clausewitz y desarrolla en su libro de estrategias la aproximación indirecta. Y Bufferer recientemente, cuando ya en los años 60, 70, él habla en su libro de la estrategia total, habla de las distintas acciones estratégicas contra un Estado. Y habla de la amenaza directa, habla de las acciones sucesivas, habla de la aproximación indirecta también. Venezuela ha estado sometida a la aproximación indirecta para tratar de, bueno, lograr objetivo político a través de la violencia. Esa es la realidad que nosotros hemos venido viviendo y por eso caracterizamos estos 20 eventos en este trabajo de investigación. Bueno, con la Academia Nacional de la Historia, con algunos profesores, hermanos y también, también desde la historia militar hemos venido investigando y, bueno, ahí está ese material que se deja para la conciencia popular. Claro, nosotros nos hemos venido enfrentando al despotismo producto de la política violenta, como lo dice el himno nacional. Y nosotros tenemos que luchar contra el despotismo, como Caracas vio. ¿Quiénes son los despóticos aquí? Toda esa política violenta que trató de enfrentarse con guarimbas al Estado venezolano. Y aquí está el Estado venezolano trabajando en profunda garantía de los derechos humanos y garantizando el orden interno. Bueno, esto que fue ese día, una victoria de unión cívico-militar-policial, hoy se mantiene. ¿Cuándo podría ser el próximo ataque? Mira, podría ser en cualquier momento. Acuérdate que nosotros estamos siendo sometidos a un ataque multidimensional, una estrategia multidimensional de ataque contra el Estado venezolano. Y ya lo hemos vivido. Han habido miles de formas, diferentes formas de las cuales han tratado a través del ataque y sabotaje al servicio eléctrico. Eso va a continuar, va a resear el bloqueo económico-financiero, va a resear, va a continuar. Ah, pero nosotros también estamos continuando con la estrategia de nuestro presidente, el renacer, ¿no? También, del revolucionar, el resistir y trabajar para un nuevo modelo económico. Y ahí estamos nosotros en la lucha constante para evitar cualquier ataque por donde pueda venir. No descartamos sabotaje, terrorismo. Estamos trabajando con nuestros órganos de inteligencia muy fuertemente. Y tenemos identificados distintos grupos. Y en su momento nosotros, pues, actuaremos para garantizar la paz, la tranquilidad del pueblo venezolano. Pero nos mantenemos en alerta, como es la orden permanente de nuestro presidente. Y bien, estábamos escuchando, Jordana, al almirante Remillo Ceballos Hichazo, quien nos hablaba a propósito de los riesgos que este escenario multidimensional contra Venezuela plantea la revolución bolivariana. Una interesante lectura que ha dado, además, no solamente los hechos recientes, sino lo que se espera, lamentablemente, que pudieran ser las posibles actuaciones a lo largo de los próximos años. Sin embargo, también tenemos otra de las visualizaciones y es desde el punto de vista de la red de intelectuales. En este sentido, Boris, te comento que pudimos conversar con el profesor Luzvito García, quien es, además, colega periodista. Vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Bueno, mira, la participación que no disminuye es la popular. Acabamos de salir de un proceso electoral en el cual la mayor parte de los estados, de los puestos que estaban en disputa, los ganó el bolivarianismo y sus aliados inmediatos. Entonces, en ese sentido, esos partidos tienen vigencia. Ahora, de los que participaron del otro lado, Piñera es un presidente que ya está de salida en la forma más vergonzosa después de una represión que le costó la vista a más de 400 chilenos porque le disparaban a los ojos para cegarlos. Duque también está de salida con una sublevación popular inmensa en Colombia que habría que ver cuáles van a ser los resultados de ella. Podría ser remotamente equiparable a la sublevación popular del 27 de febrero en Venezuela. Entonces, esos dos actores están anulados. Y toda la gente que estaba en pro de una tendencia golpista, terrorista, etc., bueno, mira, están olvidados en el exterior. Leopoldo López se fugó a Madrid y allá convoca gente y nadie lo atiende. Juan Guaidó, el autonombrado, autoelegido, yo creo que no tiene la menor audiencia ni influencia en el país. Le sirve como una martingala jurídica a Estados Unidos para robarnos nuestros bienes en el exterior. Pero fuera de eso no tiene el menor arraigo político. La Asamblea Nacional en rebelión ya ha sido sustituida legal y electoralmente por otra asamblea con una orientación política distinta. Entonces, bueno, yo diría que el cuadro político ha variado sensiblemente a favor del sector popular. ¿Ha sido fortalecida la revolución frente a lo que es el imperialismo? ¿Cómo entonces hoy por hoy podemos ver esas bases que han sido sentadas en este año? Donde más el presidente de la República ha llamado no solamente a esa unión fortificada de la fuerza política dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es además uno de los más grandes de Latinoamérica, sino además lo que tiene que ver con justamente esos resultados que vemos en nuestro país, donde la paz sin duda ha reinado. Sí, mira, obviamente estamos frente a un enemigo poderosísimo, el cual busca y encuentra aliados a través del soborno, el cohecho, la amenaza, toda una serie de medios ilegítimos, ilegales. Nosotros tenemos que hacer una unidad fundada en el amor por la causa popular, los intereses del pueblo, la cohesión en torno a los ideales nacionalistas y latinoamericanos y caribeños y fundamentalmente también desde luego el proyecto socialista que compartimos la mayoría de los venezolanos. Yo creo que ya llevamos más de 25 consultas electorales consecutivas que han sido siempre absoluta e indiscutiblemente favorables a ese proceso. Las conclusiones que se tienen entonces en la red de intelectuales justamente, no solamente sobre este tema, sino además este tipo de materiales documentales que hoy por hoy buscan reflejar la realidad frente a lo que es esa mediática que buscó de alguna manera no solamente generar estos falsos positivos, sino apoyar estos intentos de invasión contra nuestro país. Sí, bueno, mira, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, porque intenta compendiar personalidades y grupos de esas tres categorías, trata de hacer su aporte a la perduración del proyecto socialista dentro de lo que puede, es decir, dentro del pensamiento, dentro de los movimientos sociales y dentro de la creación artística y estética. Y el documental que vamos a ver y que estamos viendo es una conjugación feliz, es una propuesta de pensamiento intelectual, es además un señalamiento de cómo los movimientos sociales pueden defender a Venezuela y además de cómo los artistas pueden recoger eso, montarlo de una forma dinámica, diáfana, conmovedora en un documental. Entonces, yo diría que este documental es una conjugación feliz de lo que pueden hacer unidos intelectuales, artistas y movimientos sociales y que también es una de las muestras de lo que pueden hacer, pero pueden hacer muchísimo más a nivel nacional, continental y mundial. Perspectiva, Boris, desde la red de intelectuales que, como ha dicho, no solamente integra a periodistas, también artistas que, como ya hemos podido ver, están produciendo este tipo de contenido justamente para ayudar a la población a poder de alguna manera digerir esta campaña mediática contra Venezuela. Y es que, obviamente, cuando se trata del caso de Venezuela y Jordana, muchas cosas han ocurrido porque, mientras en otros países se aplican los manuales de inteligencia elaborados por las potencias occidentales, en Venezuela es al revés. Quienes hacen los manuales están pendientes de lo que ocurre en Venezuela, ya que acá se han roto muchos paradigmas e ideas de cómo derrocar gobiernos. Una historia lamentable que hemos visto en las décadas precedentes, pero que pareciera configurar a Venezuela como una excepción. Es así y es que nosotros no solamente hemos podido ver lo que sucedió hace tres años, incluso a irnos un poco más atrás, hechos que pudiéramos incluso recordar del año 2002. Hoy tenemos una actualidad en el año 2022 y es que reina la paz en nuestro país y justamente en este sentido ha sido la opinión que hemos podido nosotros recoger en este evento. Sí, porque obviamente cuando hablamos de un escenario de guerra multidimensional no estamos hablando solamente de la fuerza armada o de los cuerpos de seguridad, sino también de lo que se podría denominar la batalla cultural, la batalla de las ideas, que fue un concepto acuñado por el Comandante Supremo Chávez Frías. Yo quisiera aprovechar que estamos en este programa especial de la guerra de Venezuela contra el imperialismo, la batalla contra el imperialismo, para traerles a ustedes también parte de una entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle a Ernesto Villegas, quien nos habló a propósito de esta lucha. Escuchamos. Y bien, a esta hora nos acompaña Ernesto Villegas, titular de la cartera de cultura de nuestro país y un periodista que ha sido en buena medida testigo de los eventos recientes de la historia contemporánea de Venezuela. Ernesto, la batalla de los puentes. En tu criterio, ¿cuál es el aprendizaje que este episodio de la historia de Venezuela deja a los venezolanos? Bueno, si me lo pides breve, yo te diría que fue la demostración de una victoria de la conciencia del pueblo venezolano por encima de los dictados de la industria cultural. Porque recordemos que ese episodio de los puentes estuvo ambientado con un despliegue inusitado de un espectáculo que congregó allí a las estrellas de las estrellas del mundo, del espectáculo internacional, con un apoyo económico increíble, ¿no? Y digamos que había un aura ahí de legitimación de una operación de intervención extranjera a un país con una avanzada artística, que no era iniciativa de los artistas. Fue el aparato de la industria cultural capitalista la que se puso en movimiento para darle un barniz de bondad a una operación terrible, macabra, salvaje. Y digamos que ese superaparataje del espectáculo que se armó del lado colombiano se topó del lado venezolano con altísimos niveles de conciencia. De aquellos venezolanos que se fueron allí con un palo y una piedra a enfrentar, digamos, la avanzada de un conjunto de encapuchados, de incluso criminales que ellos mismos en los videos se observan, se reconocen como tales. Entonces, uno de los méritos del documental de Carlos Apurva es que le da voz incluso a esos agresores que fueron seguramente utilizados, contratados, comprados, convencidos de una aventura que no condujo a nada. A Carlos Apurva yo le pregunté cuál era la moraleja que había dejado esto. Sí. ¿Cuál tú crees que sea la moraleja de esta historia llamada la batalla de los puentes? Bueno, conciencia mata espectáculo, si quiere que lo ponga corto. Lo otro que te quería decir es que la conciencia no solamente de las personas que se fueron allí a enfrentar esa afrenta, valga la expresión. También la conciencia de los militares venezolanos que estaban siendo chantajeados con promesas indecibles para traicionar su uniforme, para traicionar su bandera. Y la abrumadora mayoría de ellos se mantuvo firme. Fue apenas una minoría despreciable desde el punto de vista estadístico que no atendió esos impulsos y que se podía presentar allí y hacer el ridículo con el ridículo de los ridículos. ¿Te refieres a Guaidó? Por supuesto. Y además a los ridículos que lo secundaban o le hacían coro, o más bien a los presidentes que se sumaron a esta operación de Trump, que es una operación monroísta, una operación neocolonial, que le hicieron, digamos, el trabajo de actores de reparto a un plan diseñado en Washington. Yo estoy seguro de que esos presidentes, varios de los cuales ya no están activos, ya la historia se lo ha encargado de ellos, pero esos siguieron los dictados del Departamento de Estado e hicieron el ridículo. ¿Cómo va a quedar Guaidó en la historia, en tu criterio? Yo creo que no quedará. Más determinante, imposible. Ministro, voy a cometer una indiscreción. ¿Qué tiene en la mano izquierda? Bueno, además del tapabocas. Y el teléfono. Y el teléfono. Este libro de Ana Cristina Bracho, 23F, La batalla que evitó la guerra. ¿Eso se presentó? De la colección Febreros y Abriles. 30 Febreros y 20 Abriles. Fue presentado el día de hoy una de las muchas presentaciones que aspiramos tener de este libro, que relata de alguna manera los intríngulis de este episodio histórico, pero que además en su título tiene todo un manifiesto. La batalla que evitó la guerra. El plan era la guerra. Y con la resistencia heroica del pueblo venezolano y los altísimos niveles de conciencia fue derrotada a la guerra. Finalmente, ministro. Venezuela es una democracia. Una democracia vibrante, una democracia viva. Y así como hay chavistas convencidos, hay opositores. Gente que después de toda esta serie de errores consecutivos y dramáticos que ha cometido la oposición, aún sigue siendo opositor. Señor, ¿cuál sería su mensaje en esta jornada del 23 de la batalla de los fuentes a esos venezolanos, a esos venezolanos opositores? Mira, yo diría que ellos también fueron protagonistas porque con su distancia de la locura, es decir, cuando su liderazgo, quienes pretendían asumirse líderes de ese sector del país, les propusieron esta locura, ellos tomaron distancia. Y ha quedado registrado en la historia, ya, digamos, la popularidad de estos personajes está en el subsuelo. Y, digamos, su capacidad de movilización, de convocatoria, es mínima. De hecho, el propio personaje que tú mencionas, ha tenido expresiones despectivas respecto de los 100 que siempre lo acompañan. MGMG. De modo que, digamos, el venezolano, que no es chavista, es opositor, o sencillamente no se mete en política, que ha desoído esos cantos de sirena, también es protagonista porque su distancia de esos planes macabros lo hermanó con los venezolanos que sí dieron un paso en frente para confrontar aquellas maquinaciones. De modo que, al fin y al cabo, fue una victoria de Venezuela, no solamente de los bolivarianos, sino de toda Venezuela, la que se consumó el 23 de febrero y día subsiguiente. Y bien, continuamos en nuestro programa especial de Venezuela en la lucha contra el imperialismo que estamos grabando desde los remozados espacios del Teatro Bolívar, en el centro histórico de la ciudad de Caracas, junto a nuestra compañera Jordana Chacón. Y es que en esta primera parte, Boris, tuvimos la oportunidad nosotros de presentarle a toda nuestra audiencia un poco la perspectiva vista desde actores políticos importantes. El almirante Remigio Ceballos, además ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, también el ministro de Cultura y los intelectuales. Cómo Venezuela, además, supera estos terribles ataques durante años, peregrine, además, toda una alianza que se han establecido con estos países, además satélites que buscan de alguna manera también vulnerar la soberanía de nuestro país. Y en este sentido, ya en el segmento anterior tuvimos la opinión de militares, tuvimos la opinión de intelectuales, tuvimos la opinión del ministro de la Cultura sobre este escenario de batalla multidimensional. Pero en esta parte, la segunda parte de este programa especial, vamos a traer también el testimonio de los testigos directos, aquellos venezolanos que han estado en la frontera de batalla, en la trinchera de batalla, en los lugares de batalla contra el imperialismo, y tienen mucho que decir. Y haciendo justamente referencia a eso que tú dices, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Daniel Quintero, además, colega periodista, amigo de la casa, quien hace justamente tres años estuvo en la frontera de Venezuela, en la batalla de los fuentes. Nos contaba además que estuvo tanto de un lado como del otro, y justamente aquí está su testimonio. Los medios de comunicación tuvieron una participación sumamente importante. ¿Cómo puedes analizarlo tú, tres años luego, de lo que es justamente la fuerza que tuvieron en ese momento, y cómo llevarlo a la actualidad en este momento, o sea, a la actualidad política de nuestro país? ¿Cómo se ven los medios de comunicación? Mira, los medios de comunicación evidentemente tuvieron un papel muy importante en ese momento. Yo creo que es muy bien, muy bien eso del tema de los medios, la verdad. Como te digo, tuve la oportunidad de estar en Cúcuta, y mira, los medios, todos, o sea... ¿Y que fueron transmisiones conjuntas en canales? Todos estaban encadenados. En cadenas internacionales. CNN, Noticias Internacional, Noticias Internacional, un canal colombiano, pero todos, City TV, la televisora de la Procuraduría, RCN, Caracol, City TV, más todos los medios de noticias, es decir, todas las grandes agencias de noticias, se encadenaron. Se encadenaron, digamos, con la noticia de que iba a entrar la ayuda humanitaria después de que el gobierno había reprimido después. En fin, manejaron una, una, toda una, digamos, una especie de falsa matriz, ¿no? Que luego, el domingo en la tarde, me sorprendió que todos los canales, ya después de que había pasado todo, el domingo reseñaron algunas cosas, pero ya el día lunes en la mañana, nadie hablaba de Venezuela. O sea, realmente fue, digamos, todo un encadenamiento de medios de comunicación, pero ya el día lunes eso terminó. De hecho, todos volvieron a su programación, es decir, fallaron y simplemente aquí no ha pasado nada. O sea, yo creo que el tema de los medios de comunicación como arma para la guerra, como arma para la dominación de la mente, porque esa es la, digamos, la guerra futura, es acá. O sea, esto fue lo que yo vi en miles de jóvenes en el concierto de Cúcuta. O sea, con, de verdad, creyendo, o sea, ellos creen de verdad que hay una dictadura, que todo esto, que la ayuda humanitaria, o sea, es gente que ha caído abatida aquí. Y eso ha sido producto justamente de los medios de comunicación. Medios de comunicación que de alguna manera trataron de alzar la imagen de algunos artistas políticos de nuestro país, hoy en día olvidado. Mencionar un nombre, Juan Guaidó, quien además buscó hacerse de alguna manera una publicidad mundial a través de este concierto. ¿Cómo pudiéramos nosotros analizarlo hoy por hoy? Obviamente es algo que incluso ya ni siquiera dentro de sus propias redes sociales se generan esta cantidad de contenidos que quizás en otros momentos se realizaban. ¿Cómo podemos llevarlo nosotros a la actualidad? Sí, no, yo creo que, bueno, lo que sí es que el señor exdiputado Juan Guaidó está muy rico económicamente, está muy, muy adinerado. Que generó muchos dividendos este concierto. Muy adinerado, sí, y muchos otros que han capturado mucho dinero. Pero, por ejemplo, los militares que intentaron levantar... De hecho hay un conflicto, Daniel, no sé si lo recuerdas, por lo que era justamente el producto o lo que se generó a través de este concierto. Finalmente, ¿dónde fue esa cantidad o esa suma importante que supuestamente era para una ayuda humanitaria de las ONG de Venezuela? Claro, todo eso se perdió e incluso los militares que levantaron, que hicieron, pues que convencieron, terminaron... Mira, ahorita hay muchos cargando maletas del lado de Cúcuta. Sargentos, muchachos jóvenes están cargando maletas para vivir. Del otro lado no pueden cruzar a Venezuela. Fueron olvidados, fueron abandonados, llamados al vacío, porque, bueno, la gran mayoría de las fuerzas militares, como el comandante del destacamento 212, que está ahí en San Antonio, no acudió a ese llamado. Los llamaban por teléfono, los llamaban. Yo tuve la oportunidad el día 21 en la tarde de estar reunido allí en el destacamento 212, conversando con los jefes militares, con José Leonardo Noroño Torres, por cierto, que era comandante de la SODI y lamentablemente falleció en un accidente de tránsito, se le recuerda también, con el general Castillo Rengifo, que hoy es comandante de la SODI Zulia, con el general Zulbarán Quintero y con Franklin Rivero Bayones, que tenían mando militar. Y recuerdo que a todos ellos los estaban llamando con teléfonos norteamericanos y con teléfonos colombianos y mandándoles mensajes para que se fueran allá, para que les describían, mira, vente con tu familia, con tu esposa fulana, fulano, venganse aquí, les vamos a garantizar todo, eso lo hicieron. Y estos señores generales, estos señores oficiales, se mantuvieron firmes y defendieron junto con la gente que también bajó, porque también la gente bajó de San Cristóbal a defender, la gente fue de Mérida, la gente fue de Trujillo, fueron de acá mismo, de Caracas, a defender con piedras, con palos, con bombas, molotov, con todo lo que fuera necesario. Daniel, ¿crees que después de este concierto tuvo Juan Guaidó cómo llenar la nevera? Bueno, la nevera, la casa, los estacionamientos, todo. ¿Sí le quedó algo para...? Ah, bueno. Yo creo, por supuesto que sí, muy adinerado. Gracias a nuestro querido amigo de la casa, Daniel Quintero, quien se encontraba junto a nosotras. Está a pocos minutos de presentarse entonces este cineforo desde el Teatro Bolívar para conmemorar justamente los tres años de la Batalla de los Pueblos. Bueno, bueno, y nos queda bastante claro que quizás la nevera de Juan Guaidó quedó llena después de estos hechos del 23 de febrero del año 2019, ya han transcurrido tres años. Hoy es la realidad en que Venezuela reina la paz y sin duda estas campañas mediáticas no pueden contra un pueblo consciente. Y es importante también rescatar, Jordana, lo que es el elemento de la historia porque uno de los conceptos que se ha tratado de invisibilizar en esta batalla o en esta lucha contra el imperialismo son precisamente las victorias del pueblo venezolano. La victoria del 11 de abril, la victoria contra el sabotaje petrolero, la victoria contra el paro, que obviamente los medios de la derecha son principales promotores, no les interesa mucho que se conozcan, pero que son historias que hay que difundir y son historias que hay que dar a conocer. Y precisamente acá en el Teatro Bolívar, Jordana, tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Aspurua, cineasta venezolano, quien fue autor del documental La Batalla de los Puentes. Vamos a escucharlo. En tu criterio, ¿cuál fue la clave, el secreto de la victoria que se tuvo en la Batalla de los Puentes hace tres años? Primero, la indeclinable voluntad de nuestro pueblo a no dejar violar nuestra soberanía. Y en el terreno mediático el tiempo nos ha dado la razón. Se ha ido aclarando, se han visto todas las aristas y el proceso de reflexión de esa situación ha hecho comprender a tirios y troyanos el peligro que corremos con un país, o mejor dicho, con un gobierno tan criminal y tan profundamente absurdo como es el colombiano. Un narcoestado que no tiene ninguna clemencia con nuestro pueblo, con nuestro país. Hay muchas aristas y muchas lecturas que podemos hacer, pero fundamentalmente la voluntad nuestra y sobre todo con esos sectores populares que han sido maltratados y discriminados y satanizados como son los colectivos. Yo me siento profundamente orgulloso porque viajé desde el Táchira hasta el Táchira y desde todo el trayecto hacia la frontera como fui testigo de la participación del paramilitarismo apoyando a Guaidó. Testigo de sección. Pero están las fotos, de hecho. Todo está ahí. Y ese paramilitarismo, obviamente, lo vemos cuando él se fotografía con el grupo... Los Rastrojos. Los Rastrojos. De manera que las lecturas que nos da este documental, el registro histórico como hechos comunicacionales, el compromiso nuestro como creadores, que en definitiva tenemos conciencia y la importancia que tiene esto para crear conciencia y develar en un momento dado la realidad y los peligros que está sujeto a nuestro proceso revolucionario. De manera que un profundo orgullo. Me siento muy bien, sobre todo porque uno se convierte en parte de la memoria, en la antropología de un país. Y en este momento se vuelve a repetir un año más y son muchas las lecciones que nos da este intento de invasión que en definitiva le hemos ganado la pelea al imperialismo americano y al gobierno, el narco gobierno de los colombianos. De manera que podríamos sacar esta lectura. La importancia de la comunicación en función de la conciencia. En la función de la conciencia y el profundo amor expresado en esa difícil coyuntura que vivimos en la batalla de los puentes. Revolución versus imperialismo. Vamos ganando, vamos perdiendo. ¿Cómo ves tú la batalla actual? Yo creo que la batalla es difícil. Estamos en un momento muy difícil y peligroso. El imperialismo americano, el capitalismo como modelo, está gravemente herido y ellos lo saben. No hay sino que evaluar las cifras de lo que significa el desequilibrio del capitalismo y el Estado norteamericano. Las cifras son aterradoras desde el punto de vista social y sobre todo en lo económico. Y es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema implacablemente injusto, violento por naturaleza y en un momento dado, y lo estamos viendo ahorita con la situación de Crimea, vamos ganando. Pero en una coyuntura muy difícil y peligrosa. Porque en definitiva, el hecho económico lleva a los Estados Unidos a reactivar su industria armamentista. Y obviamente, esa desesperación de la caída de ese imperio injusto, ese modelo capitalista que ya no va más agónico, nos puede llevar a una confrontación que nadie en el mundo quiere, porque en definitiva no estamos jugando el destino de la humanidad. Y no estoy exagerando. Ya lo tenemos claro. Uno de los principales enemigos de la revolución bolivariana a lo externo es el imperialismo norteamericano y sus acólitos. Ahora si te hiciera la misma pregunta, pero al revés. El principal enemigo de la revolución a lo interno. ¿Cuál sería tu respuesta? Mi respuesta es lo que hemos visto. Hay reflexiones importantes que tenemos que hacer. Uno de los peligros que tenemos internos es la penetración del paramilitarismo, la cultura del paramilitarismo, la colombianización de la política nuestra. Y lo hemos visto ya en varias aristas. La integración de sectores de delincuentes, cómo ha ido penetrando como estrategia a nuestros estamentos sociales. Creo que el gran peligro es ético, la fortaleza que tenemos que buscar en nuestros dirigentes en términos de ética y dignidad y valores profundamente revolucionarios. Creo que ahí tenemos que trabajar creando cada vez mayor sentido de la ética y de la moral como revolucionarios. ¿Y qué me dices a propósito de lo que son los quinta columna? Aquellos que son revolucionarios y que para salvar a la revolución quieren acabar con la revolución, para salvar el legado de Chávez quieren acabar con el legado de Chávez y que a la postre tratan de socavar la revolución desde adentro. Bueno, hay lamentables actitudes en este momento políticos y quizás parten de tratar de ser críticos y su crítica nos va llevando a confundir realmente cuál es el enemigo principal. Que un revolucionario con conciencia, ideológica y claridad tiene que tener clara. El enemigo principal en este momento es el imperialismo americano, es el gobierno narcoestado de Colombia y obviamente la incidencia que tiene en la desestabilización económica y social del país. Esos compañeros están confundidos y yo diría que están coincidiendo inclusive con la ultraderecha. Y uno de verdad que lo ve de una manera preocupante porque confunden a nuestros dirigentes. ¿Te refieres al Partido Comunista? Me refiero, sí, al Partido Comunista. Creo que yo en un momento dado asumí, y yo diría con cierta ingenuidad, una visión crítica. Pero ya uno lamentablemente ve cómo están coincidiendo con los argumentos de la derecha y allá hay una distorsión ideológica grave. Grave que perjudica nuestro proceso. Hay que tener claro quién es el enemigo principal. Y hay una distorsión en la visión política que ellos en este momento tienen. Carlos, a propósito de la actualidad que vive Venezuela en este escenario multivariable que estamos viviendo de lo que es el imperialismo contra la revolución, ¿cuál tú crees que es la principal amenaza dentro del escenario que está afrontando Venezuela? Ya sabemos que es el imperialismo, pero ¿en qué tipo de situación de desarrollo Colombia, la guerra económica, la guerra geopolítica, la guerra cultural? ¿Cuál de estos distintos frentes de la batalla contra el imperialismo tú consideras el más peligroso ahorita? Yo pienso, y uno que me llama la atención está de alguna manera u otra ligada a la reflexión que tiene el documental La Batalla de los Puentes. es el hecho, la penetración tanto en lo económico, tanto en lo cultural como en lo político de lo que es el paramilitarismo en el gestamento social y político nuestro. Eso es un gravísima... Es decir, es una expresión de la estrategia del imperialismo y del gobierno colombiano que no dudo de verlo como el enemigo principal. Esa oligarquía y su visión son capaces de llevarnos a cualquier situación de desestabilización. Y la otra es, es, entre otras cosas, la necesidad que tenemos como proceso de crear cada vez más conciencia en nuestras militancias, en nuestros cuadros políticos y sobre todo la función de los comunicadores de que está el nivel de conciencia que debemos tener con nuestro trabajo vaya acompañado de una visión sólida desde el punto de vista de entender la dimensión del hecho histórico que estamos viviendo en este momento. Juan Guaidó, ¿cuál es tu lectura de este personaje? ¡Guau! Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hoy en el carro iba con Luis Guillermo... Luis Guillermo... García. García. Y le decía, Guaidó, ¿dónde estás? Que quiero mentarte la madre. Bueno, echando broma. Haz un Twitter ahí, Guaidó, ¿dónde estás? Te necesito mentarte la madre. De verdad que es lamentable. Uno no logra entender la dimensión de un ser que se ha prestado para tanta traición. No puede ser que un ser que se sienta venezolano sea capaz de abandonar el sentido del... el sentido de patria, el sentido de amor por... por nuestro país y... y se venda de la manera que lo ha hecho. Que nos haya lesionado tanto, que nos haya generado tanto dolor en el terreno económico y que todavía esté impune. Ya le llegará el momento. Yo soy respetuoso con las estrategias que lleva adelante el gobierno en cuanto a hacer justicia con él. No dudo que tarde o temprano la va a tener. Yo no quisiera estar en los zapatos de ese ser. No puede ser que pueda dormir en paz. si tiene un mínimo de conciencia del daño y el mal y el drama que ha generado en nuestro pueblo la verdad que le va a costar dormir el resto de su vida. Por más dinero que tenga el dinero y lo material tiene un tope pero tarde o temprano él tendrá que confrontarse con su conciencia y pienso que la va a pasar muy 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 mal. Y bien estábamos escuchando a Jordana en la entrevista que le hicimos al cineasta venezolano Carlos Azpudo. A propósito de la necesidad de preservar estas historias tan sentidas por el pueblo venezolano. Un escenario de ideas bastante diversos que hemos presentado el día de hoy y no podemos irnos sin antes mostrar lo que tiene que ver con los medios de comunicación esa actuación tan interesante que contribuye justamente a esta batalla mediática. En este sentido nosotros pudimos conversar con Luis Guillermo García además colega periodista si recordamos pues anteriormente estaban en medios de comunicación que quizás estaba Radio Caracas Televisión al servicio de quizás intereses económicos sin embargo ahora está de este lado y puede contarnos su perspectiva. Vamos a verlo. Luis Guillermo García que nos acompaña hoy en nuestro programa para hablar de algo que conocemos un poquito acerca de los medios de comunicación Luis Guillermo yo quisiera... Bueno, cada día conozco menos. Bueno, es cierto es así y justamente en este sentido yo quisiera iniciar contigo lo que pudiera ser esta lectura o análisis de los medios de comunicación y su actuación justamente en estas campañas que son promovidas por el imperialismo entre otras cosas para derrocar o intentar derrocar gobiernos constitucionales ejemplo de ello Venezuela. Bueno, fíjate que empezaste diciendo algo que hace tiempo me preocupa que amamos medios de comunicación y si te das cuenta hoy en día no hay muchos medios de comunicación lo que hay medios de difusión de mensajes en consecuencia la gente que está del otro lado percibiendo esos mensajes no está participando mucho de la conversación de la comunicación en términos de teoría de la comunicación y eso es un problema porque mientras más gente participa en el intercambio de mensajes se nutre la información se nutre el pensamiento se nutre el conocimiento pero si tú estás recibiendo y recibiendo y recibiendo lo que llaman la infofrenia vas recibiendo y no tienes capacidad de posibilidad a lo mejor capacidad pero no posibilidad de incorporar tus pensamientos entonces hay un momento en que tú te estás llenando de una cantidad de mensajes que no eres capaz de digamos de interpretar y además es tan rápido todo tan dinámico que apenas te da chance de decantar lo que te llega entonces es un problema por eso te digo que cada día es más difícil entender los medios de comunicación porque está más claro que son medios de difusión es como una manguera yo se lo digo a los muchachos cuando estaban a la universidad la diferencia entre la manguera y un canal de televisión por ejemplo es muy poca porque la manguera está chorreando y no hay posibilidad de que la grama te devuelva nada pero se pasa con la televisión y con otros medios de difusión que reciben la gente no tiene capacidad de responder ¿no? y si a eso justamente le sumamos el tema de las redes sociales Luis Guillermo ¿cómo pudiéramos nosotros obviamente sumar estos dos principales acciones medios de comunicación como tú nos estás indicando que lo que hace es emitir una serie de mensajes falsos positivos que lamentablemente se instauran en la psiquis de la gente y a eso le suma lo que es una actuación de los medios de comunicación que buscan seguir entonces de alguna manera atornillando estos falsos positivos Sí, bueno eso es lo que está pasando que lo que llaman las redes sociales están cargadas de una cantidad de intereses como siempre han estado cargados los medios los medios siempre están en manos de alguien que tiene interés de enviar un mensaje determinado para generar una conducta determinada bueno y todos sabemos muy bien cómo se comporta el Facebook cómo se comporta el Twitter el Instagram el Google en general que bueno tienen una capacidad para colocar mensajes y mover conductas de hecho venden la información a aspirantes a candidatos presidenciales Donald Trump Obama Jair Bolsonaro todo el mundo está comprando información acerca de quién está recibiendo qué para saber lo que llaman el target el perfil de los receptores para entonces de esa manera tratar de posicionar mensajes que la misma gente ni sabe por qué lo está recibiendo y condicionan reacciones entonces ahorita estamos en una etapa donde ya de verdad que lo preocupante es hacia dónde nos están llevando y hacia dónde somos capaces de nosotros darnos cuenta que nos están llevando eso es lo más importante y eso siempre es lo que yo le he planteado a la gente que conversa conmigo sobre comunicación el problema no es que recibas información sino cómo eres tú capaz de interpretarla de cantarla cómo se llama desmenuzarla y eso me lleva y eso me lleva a preguntarte acerca del análisis de las audiencias análisis de la audiencia hablando del punto de vista de los medios de comunicación pero cómo hacer un análisis de una audiencia dentro de las redes sociales cómo pudiéramos nosotros de alguna manera analizar ese público al que le está llegando esa información reiteradamente para justamente seguir alimentando y hacer una bola de nieve que finalmente busque destruir cómo quieren averiguarlo búscate Google Analytics por ahí te va ellos tienen clarito todo saben dónde están hasta qué tipo de computador tienen si es bueno o malo tú sabes ya eso está establecido saben quiénes somos dónde estamos qué hacemos qué nos gusta qué no nos gusta por qué no hablamos por qué hablamos entonces el problema está en que nosotros aprendamos a saber que eso existe y que nosotros aprendamos también a cómo enfrentar eso no estoy diciendo exactamente combatirlo sino cómo enfrentarlo significa sé que existe sé que va a seguir existiendo pero cómo hago yo entonces para meterme en la lucha para yo mantener digamos una posición digamos digna como ser humano con respecto al mensaje que estoy recibiendo porque lo que estaba hablando hace rato con Luis Grito García que ¿cuál fue el primer periodista? le dije yo a Luis Grito bueno la información es un tema de supervivencia correcto o sea si tú no tienes información puedes morir ¿verdad? un ser humano que vaya por una selva con la supervivencia del desnudo y no tiene información se puede morir porque lo pico en zancudo entonces bueno yo me imagino que el primer periodista fue cuando en la tribu en el clan le dijeron mira que habrá para allá bueno déjame montarme en la montaña para ver qué hay ese tipo que se le ocurrió montarse en la montaña fue el primer periodista porque quería ver qué había correcto para venir a informarle a los demás mira no vayamos para allá porque hay una circunstancia peligrosa o mira vamos para allá que hay bastante agua bastantes matas entonces lo importante es que sepamos que la información tiene un valor de supervivencia que el otro que tampoco tiene muy buenas intenciones probablemente está haciendo lo mismo porque ¿qué hacen los Estados Unidos? ¿qué hacen el imperialismo? ¿verdad? ellos están siempre rasteando información comprando información todos los satélites colocados buscando la información para que entonces sepan dónde están los recursos que ellos necesitan para mantener su doctrina de crecimiento de su expansión económica entonces si están en esa nota pues nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo nos defendemos frente a esa ¿cómo defendernos? por ejemplo la responsabilidad más que debe existir no solamente entre los comunicadores que hacen vida en nuestro país evidentemente viendo lo que ha sido el escenario político durante los últimos años ya lo veíamos nosotros con el intento no solamente ya lo veíamos cumpliendo tres años el tema de la batalla de los tres puentes sino lo que ha sido reiterativo en los largos de estos años en revolución de seguir generando campañas que busquen de alguna manera afianzar esa intención de vulnerar la soberanía de Venezuela bueno fíjate tú que en estos días estaba viendo por el facebook justamente un extracto de un material audiovisual de un canal de televisión famosísimo no lo voy a nombrar para no molestarlo por si acaso que suele decir noticias falsas o sea fake news y lo curioso que los tipos dos periodistas muy conocidos estaban hablando vamos a darle una recomendación a nuestro público de cómo contrarrestar los fake news increíble o sea estos son especialistas en fake news y todavía tienen la cachaza de decirle a mí cómo voy a cómo me defiendo o sea hay que tener cuidado porque te hacen una trampa te meten una trampa y tú terminas creyéndoles a ellos lo que te están diciendo con respecto a cómo evitar es un juego un juego con la psique de la persona que está percibiendo el mensaje lo importante es que tú sepas que están intentando manipularte lo importante que sepas es que estás manipulado además hay muchas cosas que uno hace que están basadas en un condicionamiento en cosas que ya uno tiene en el subconsciente es lo que estábamos hablando hace un rato también hay cosas que tú sueñas que tú no te imaginas conscientemente decirlas es como que el sueño el subconsciente te genera una película te produce una película de lo que tú no te atreviste a decir conscientemente entonces es interesante cómo el mismo cerebro tiene capacidad para procesar la información que te llega ahora lo importante es que nosotros sepamos saber que el cerebro tiene esa capacidad y que nosotros entonces vayamos junto con él o sea junto con él ya no es tanto el cerebro sino la mente o sea que es el sistema el sistema que funciona lo que llamamos la psicosibernética que la mente tiene la capacidad de interpretar los procesos y que tú estás comandando eso o sea que tú puedes comandar eso ahí está el problema que mucha gente no sabe que puede comandar el sistema mental Luis Guillermo ya a nuestra audiencia que en este momento nos está viendo tu mensaje por supuesto bueno ya para ir cerrando tu mensaje quizás para codificar justamente este mensaje tan interesante que estamos dando este mensaje que estamos dando que seguramente y que no está nada casado con las falsas noticias sino por el contrario que busca justamente seguir dándole herramientas a las personas que nos están viendo para que tengan esa autodefensa de estos contenidos lamentablemente que buscan es dañar y de crear zozobra dentro de la población yo suelo decir y aunque suene redundante porque lo he dicho varias veces quizás algunos ya me han escuchado que cuando le preguntaron a Cantinflas señor Cantinflas usted que es una persona que Mario Moreno que siempre le ha gustado como Chaplin pues o sea siempre le ha gustado mantener a la gente con alegría con felicidad que recomienda usted para que la gente pueda tener una vida más sana bueno dos cosas yo recomiendo dos cosas ah cuáles cosas la primera es ser feliz ajá ya ya no es ser feliz lo que cuesta es ya eso es conlleva la filosofía ser feliz bueno eso está complicado y la segunda bueno hacer feliz a los demás imagínese o sea que entonces si tú resumes la vida en esas dos maneras bueno ya se acabaron los diez mandamientos la constitución el código de Hamburabi todo la ONU todo eso se acabó porque ya si todo el mundo hace lo mismo ser feliz y tratar de ser feliz a los demás ay no existiría el rollo de Ucrania por ejemplo gracias Luis Guillermo García por habernos acompañado en 360 y esta tertulia de comunicadores para tratar de alguna manera de tumbar esas campañas mediáticas que no solamente lo tumbamos bueno yo creo que de alguna manera contribuimos incluso para poder debilitarlas no si no si no tumbarlas por lo menos debilitar yo creo que no sé debilitar yo creo que están chequeando cómo nos vienen con la otra yo creo gracias Luis Guillermo García por habernos acompañado en 360 y bien con esta jocosa y movida entrevista de nuestra compañera Giordana Chacón ya estamos llegando al final de nuestro programa especial de 360 de Venezuela en la lucha contra el imperialismo a ustedes gracias siempre por la sintonía Tibor y como siempre gracias un placer de compartir contigo bueno nuestra compañera Giordana Chacón y este ilustre servidor Boris Castellanos le damos las gracias por sintonizarnos en este programa especial de 360 hasta la próxima